Yo soy Misael Rodríguez, de Parral, Chihuahua, tengo 21 años y represento a México en boxeo. Gracias a Dios, pues desde que empecé, empecé con el pie derecho, empecé esforzándome bastante y pues hemos llegado a unos Juegos Olímpicos, que es lo que cualquier deportista aspira y estoy muy contento por eso. Desde chiquito estaba ahí, pero pues inconscientemente lo fui llevando toda mi vida desde pequeño. Me acuerdo que con mis hermanos me ponía calcetines en lugar de guantes, porque no tenía un par de guantes. Me acuerdo que veía la tele con mi familia. El boxeo pues ha estado siempre en mi vida, en la vida yo pienso que de todos los mexicanos, porque pues quien no recuerda peleas de Julio César Chávez, de Juan Manuel Márquez, pienso que siempre me ha atraído, solo que yo practicaba el fútbol, pero el fútbol es un deporte de equipo. Entonces vi que en el boxeo que pues podría sobresalir más y con tu esfuerzo se veía más reflejado en tus resultados. Entonces como aquí es un deporte, si tú entrenas bien te va a ir bien, o si tú entrenas más te va a ir mal, pues me lo decidí mejor por irme al boxeo. Mi padre falleció, se llamaba Jesús Manuel Rodríguez Porras, mi madre es trabajadora de Telmex, se llama Aurelio Líos y Zaguirre. Tengo tres hermanos, dos de ellos ya trabajan y el otro está estudiando a veterinaria. No, pues yo pienso que es un deporte que te va envolviendo. Como te digo, desde que empecé, mi primer torneo pues agarré un buen resultado, luego vino la Olimpiada Nacional y también tuve un buen resultado. Ya de ahí pues vinieron otros torneos que me estaba yendo bien, entonces yo pienso que todo eso me fue envolviendo y me llevó pues hasta lo que es ahorita. Le platico a mis compañeros que ellos qué fue lo que los trajo aquí, porque ellos ya tienen pues mucho más tiempo que yo, seis años, cinco años. Yo apenas tengo dos años en la selección mexicana, pero pues como te digo, desde que empecé pues he empezado a tratar de dar lo mejor de mí y pues pienso que hemos hecho bien el trabajo. Sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano.